Día con día Y mi día contigo Son más felices de ahora que estás tú conmigo Y yo contigo Día con día y durante todo este tiempo He compartido cada momento, cada instante a tu lado He sonreído y he vivido evento perfecto Y aún mejor recuerdo cuando nos conocimos Fue hace tiempo y la verdad que soy feliz Aunque ahora no sepa que difícil Ya que es difícil expresar lo que siento Pero estoy enamorado, tú me encantas mi princesa Tienes la sonrisa más bonita Y me fascina saber que estás conmigo Y yo contigo Día con día y durante todo este tiempo He compartido cada momento, cada instante a tu lado He sonreído y he vivido evento perfecto Y aún mejor recuerdo cuando nos conocimos Fue hace tiempo y la verdad que soy feliz Aunque ahora no sepa que difícil Ya que es difícil expresar lo que siento Pero estoy enamorado, tú me encantas mi princesa Tienes la sonrisa más bonita Y me fascina saber que estás conmigo Día con día y todo lo que ha pasado en este momento Estoy contento y soy discreto No muestro tanto lo que siento y soy sincero Respeto el sentimiento, defiendo si te quiero Expreso este verso para ti mi amor Eres tú mi corazón, mi existir y mi vivir Te canto al dueño de mi pensamiento Solo espero que esto sea eterno Eres lo mejor que tengo y siempre estarás en mi corazón El cielo se hizo visible en mis ojos Desde el día en que te vi Solo pienso en estar Sé que siempre junto a ti Junto a ti Día con día y todo lo que ha pasado en este momento Estoy contento y soy discreto No muestro tanto lo que siento y soy sincero Todo un caballero Respeto los sentimientos, defiendo si te quiero Expreso este verso porque te amo y te quiero Eres lo que tengo en este momento Y día con día te extraño el sentimiento Seguiré y aquí estaré expresando mis sentimientos Conforme pase el tiempo Con la pluma y un papel Solo escribiendo el temor que te tengo Día con día y durante todo este tiempo He compartido cada momento, cada instante a tu lado He sonreído y he vivido evento perfecto Y aún mejor recuerdo cuando nos conocimos Fue hace tiempo y la verdad que soy feliz Aunque ahora no sepa que difícil Ya que es difícil expresar lo que siento Pero estoy enamorado, tú me encantas mi princesa Tienes la sonrisa más bonita Y me fascina saber que estás conmigo Seguiré y aquí estaré expresando mis sentimientos Conforme pase el tiempo Con la pluma y un papel Solo escribiendo el temor que te tengo Eres lo mejor Lo mejor que en mi vida ha pasado Al tenerte a mi lado Solo sé Solo sé que te amo Que te amo Y así es Te amo demasiado Se ha acabado el texto Y se acaba la base